Nicola Buksevich, Vinicius ha visto la carrera por la derecha de Lucas o tal vez de Benzema. Toca al postigo que se le entrega James, James para Benzema, Benzema! Goal! Del Real Madrid en el 30 de partido, gol de Karim Benzema! Cuando cometes un error, cuando haces una concesión, generalmente se acaba pagando en este escenario. Pero dos en la misma acción, eso ya sí que penaliza. Primero con la falta de entendimiento entre Buksevich y Rochina. Después con el toque de cabeza de postigo que acaba habilitando a James. El colombiano se asocia con Benzema, el francés hace el resto y lo envía a guardar. Gol del Madrid, repite Benzema, Real Madrid 2, levante 0. Le pedíamos a James que apareciera en esa zona para filtrar balones. Pues este balón es maravilloso. Le cae a James, yo esperaba el tiro porque desde esa posición es mortal. Pero como tiene ojos distribuidos en todo el cuerpo, lo vio a...